¿Cuáles son las 10 especies amenazadas de Cuba? 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 Hay un bosque y ese bosque o bien lo sustituye completamente por una sabana o bien lo tala indiscriminadamente y altera entonces su composición o muy común lo fragmenta. O sea, deja parches de bosque por un lado y parches de bosque por otro lado, pero entre un parche y otro parche hay ciudades, carreteras, caminos. Todo eso de alguna forma reduce el número de individuos de una especie. Y el peor escenario para nosotros es que precisamente casi todo esté antropizado y no tengamos conciencia de que realmente, aunque esté antropizado por desarrollo económico, por lo que fuera, hay que conservar aunque sean los remanentes de la fauna. Hay que entonces insistir en el que se está insistiendo en el servicio ecológico que brindan los ecosistemas. Ah, se va a desaparecer un manglar. Ah, eso es un grupo de mata ahí en el mar, eso no importa, que no importa. Mira, eso sirve de barrera contra el oleaje para que no se deterioren las playas. Y sirve sobre todo como refugio de las formas juveniles de los peces que después uno pesca. La manera más efectiva que usan todos los países para controlar que no se tengan las especies es, por un lado, hacer leyes de prohibición de que se capturan esas especies. Parte de esa especie amenazada está dentro del área y parte está afuera. Lo estudiamos en detalle, por ejemplo, la grulla cubana, que está muy amenazada en las pocas partes que existe, y ella resulta que en la época de invierno sale del área a pastar en los pastizales, pero los pastizales no podemos incluirlo en el área protegida. Primero, eso es una zona productiva para el ganado y no puede haber área productiva en un área productiva. Fíjense en la contradicción que hay entre desarrollo y conservación. Ese conflicto es eterno. El uso sostenible de los recursos naturales, eso es un tema bastante candente. Tú tienes que tener en cuenta cuatro aspectos de la sostenibilidad. Si no tienes esos cuatro aspectos, el resultado no es sostenible. El primer aspecto, que tomes de la población lo que se llama la tasa de reemplazo, menos cantidad de individuos de la tasa de reemplazo. Si en una población se mueren anualmente 50 individuos, para mantenerse necesitas 50 más. Pero si tú, por casa, por eliminación, por lo que sea, por alteración del hábitat, mueren 60 individuos, la población cada vez va a ir decreciendo hasta que desaparece. Tú no puedes explotar a una especie alterando su hábitat. El caso clásico en Cuba, el arrastre de camarones. Ah, sí, sí, a fin de cuentas, el arrastre de camarones no afecta a las poblaciones de camarones. No afectará a las poblaciones de camarones, pero su hábitat, que era la escena de la broa y toda esa hora, eso ahora es un desierto. Porque los arrastres esos son... Yo estuve en un arrastre para verificar eso. Eso es una barbarie ecológica aquí y donde sea. Pero bueno, los camarones resuelven que el problema económico, eso entonces no es sostenible ecológicamente. Hay muchos buenos programas actuales. Yo participo en uno, que es la conexión de paisaje. Y otro que es la tarea vida. En ambos proyectos se trata de salvar la biodiversidad. Se supone que dentro de esa biodiversidad están las especies amenazadas. Pero hasta que yo recuerde, yo me leo los documentos, en ningún momento menciona especies amenazadas específicamente. Pero bueno, se supone que dentro del bulto de lo que es la biodiversidad caían estas especies amenazadas. Porque usualmente aquí lo que se busca es el ecosistema en sí, no la especie. Y quizás salvando algún ecosistema específico, se salven dentro de eso, además de la otra especie, las especies amenazadas. Y amenazadas.